hola chicas como están miren nosotros andamos por acá en home depot a la única tienda a la que vamos y miren andamos comprando o buscando un candelabro bonito para el comedor y de aquella mi amor no te gustan no te gusta y ese no te gusta pero muy largo pero este está muy largo o si se pasa y ese Les voy a enseñar el que habíamos comprado Te voy a dejar aquí a Mike Vean chicas, nosotros habíamos comprado este Este Pero lo tuvimos que regresar Porque nuestro techo no es tan alto Y se quedaba Demasiado largo Entonces Desean el que nos queda es este A veces no me gusta Y ahorita pues andamos aquí Viendo que podemos poner ¿Ese te gusta? Sí Este se ve bonito Este es este El aquí de chica le quedaría ¿A 20? ¿Cómo 20? No Acuérdate que son 20 lo más que podemos No, 20 no Un poquito más Tenemos que centrarlo Al comedor Para que no se mire feo Vamos a ir hasta 24 Pero si lo centramos Pero si lo centramos Se me quedaría este A mi me gusta ahorita este Es el que más me gusta Porque brilla Pero vean Vean chicas que bonita la lámpara Esta Es esta Es esta creo Vean Que bonita está Vean este ángel Luquiz Le ha costado poner esto Pero miren lo logró No estaba centrado Sí, no estaba centrado Vean Él tiene que cerrar este hoyito Y lo movió para allá Miren los ojos Sorpresa ¿Ese es mía? Wow Gracias ¿Qué compraste tu papi? Comida Ok Vaya, vaya a lavarse las manos Pues es que antes no estaba centrado Entonces ángel le entró Que tenía que estar centrado Y él como necio Ahorita nada más tenemos que limpiar Porque hay mucha basurita Y Sí, ya barrió ángel Y fuimos a comprar comida Porque pues no había luz No se podía cocinar Y no habían ganas tampoco Claro No había Porque Entregar la cocina Sí, pero no funciona No funciona Pero Ya fuimos Entonces Ya chicas Ya andamos acá Activas Nuevamente A comer Para seguir Engordando ¿Verdad Mike? Gracias mi amor Y ahí tiene que estar así Bueno, vamos a comer Ya llegamos a la casa Y Ya pusimos una ropita a lavar Y vean Les voy a mostrar a Mylena ¿Ya se cansó? ¿Ya no quiere? No quiero Te cansaste ¿Te cansaste? ¿Sí? ¿De qué te cansaste? De el carro ¿Del carro? Sí ¿Ya no vas a manejar? Sí, pero ahorita gané la carrera ¿Ganaste la carrera? Sí Ah, qué bien High five High five Vean chicas ¿Se acuerdan que nosotros Habíamos puesto Semillas para el césped? Creo que hace dos videos Les conté De que aquí estaba bien Seco Y miren Ya nacieron Pero han nacido No han nacido como parejos Sino que por pedacitos Y así es como se ve Vean Ese es nuevo Ese también es nuevo Allá es nuevo también Entonces ahí va Más o menos La yarda le va a tocar Le va a costar un poquito Pero ahí va ¿Qué estás haciendo chata? Limpiando tu carro Wow, qué niña más aseada Ok Limpia su carro pues ¿Qué estás haciendo? ¡Suscríbete al canal! 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 como estaba lloviendo. Vean ahora cómo está. Bien soleado. Vean. Vean cómo está. Así es Houston. En un ratito se está cayendo el cielo y en el otro está el sol a todo lo que da. Llevamos camino a casa a ver a mí pedacito de terremoto. Vámonos. Bueno chicas ya llegué de Target. No sé si les comenté el otro día que andaba por Target. Y les voy a mostrar lo que compré. Casi todo es para Myleni. Fui a regresar a algunas cosas y pues me compré algo otras. Más que todo Myleni porque tenía muchas ganas de comprarle unas sandalias porque no tiene así sandalitas que no tengan que andar calcetines. No tiene. Entonces me fui a comprarle estas que están bien bonitas y están súper económicas. Costaron 17 dólares y miren están bien bonitas y lo que más nos gustó con Ángel es de que el material está suavecito porque hay unas que de veras que como que andan con la suela son súper duras. Entonces queríamos unas que fueran un poco acolchonaditas para que no le doliera su piecito. Y aquí está. Myleni tiene unas que les regalaron. Le mandó una de ustedes. Le mandó Titi. Pero como ella tiene su piecito bien pequeñito todavía no le queda. Entonces estamos esperando un par de meses más para que le queden y para mientras le compramos estas. Pero miren qué bonitas están. Como les repito el precio creo que está bastante bien. Son 17 dólares y espero que le duren mucho tiempo. Son como no son doradas sino son como rose gold. Entonces también me gusta porque las puedes combinar con cualquier cosa muy fácilmente. Son bien fácil de combinar. Y también le compré este vestido. Vean este vestido que lindo está. Trae... es color como... ¿Qué color será Ángeles? Este amarillo. ¿Cuál? El vestido. No, verdad. Como beige. ¿Color crema? Ajá. Como color crema. Es como color crema. Y trae este listoncito abajo que es rosita. A ella le encantan estos vestidos que son así como... ¿Cómo se llama este material? Se me ha ido el nombre. ¿Cómo se llama mi amor? El material este que parece... ¿Mantel? No, se me ha ido el nombre. No sé cómo se llama. Pero es de este material. Entonces a ella le gusta mucho que se vean así como de princesa, grandotes. Y este trae como florcitas abajo rosadas. Entonces también se ve bien bonito. Y es de botones. Este se lo compramos en talla 4T para que se lo pueda poner un buen tiempo. Y también le compramos otro porque a la señorita le gustaron los dos. Ya sabe, coger su ropita. Miren, aquí está el otro. Que este es como más... más sencillo, dijera yo. Trae forro. Que eso es lo que me gusta. El otro también trae forro. Y este nos costó $19.99. El otro creo que nos costó $21. $21. Ahí estamos. Entonces este me gusta mucho porque también se siente que la tela no es tan caliente. Aunque parece, pero no. La tela es bien fresquita. Entonces ahí en Target siempre encontramos ropita bien bonita para niñas. Hay tantas cosas tan bonitas. También le compramos un paquetito de calcetines porque ya no tenía. Esos son como calcetas que llegan hasta el todillo. Y nos gusta comprarle blanquitas, pero no habían totalmente blanquitas. Entonces nada más pudimos encontrar estas que tienen como el color arriba. Pero bueno, ni modo. Ok, ¿qué más compramos? ¡Oh! Compramos chicles. ¿Compraste chicles? No había visto. Ángel le encanta mascar chicles. No se dice mascar, ¿verdad? Se dice masticar. Se dice masticar. También le compramos ropita interior a Mayleni. Le compramos unos calzoncitos y estos vienen $10 por $5. Entonces, sí, estos los voy a lavar. Ya los voy a sacar de ahí y voy a aprovechar porque tengo que lavar ropita de Mayleni. Los voy a lavar. También compramos banditas, curitas, como le decimos en El Salvador para Mayleni. Que cada vez que se golpea, aunque no se saque sangre, quiere que le pongamos curita, pobrecita. Y ya se le quita el llanto, ¿verdad? Ya deja de llorar. Verán, también me compré este jabón que es un exfoliante para el cuerpo. Este huele tan delicioso. Huele súper rico. Huele muy rico. Ya me quiero bañar para exfoliarme el cuerpecito. También les quiero mostrar que este también lo compré. Este lo compré en Sam's. No, no en Sam's. Y no íbamos a ir a Sam's. Ah, no, pediste la comida. Este es como un exfoliante para los pies. Miren, lo compré en H.E.V. Y es para, pues sí, para eso, para exfoliar los pies. Dice que te ayuda a dejar los pies suavecitos, limpios y rejuvenecidos. Entonces, más que todo, para la parte del talón, que a veces se nos pone dura. Y sí tiene como, es como así, como para exfoliar. Se siente muy rico. Ahorita lo voy a hacer. Ahorita lo voy a hacer. Voy a ver si me queda tiempo. Si me deja mi jefe. Porque hoy tengo el jefe en la casa. Está en la casa el jefe y cuando el jefe está en la casa no puedo hacer nada. Me anda de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de acá para acá. No me deja descansar. Ok, otra cosa que compré fue este. Esta cremita que la verdad es que la amo porque es súper gruesa y me gusta porque le ayuda bastante a Maylene en su piel. Porque Maylene tiene su piel bien delicadita y se le reseca con bastante facilidad. Entonces, esta crema supuestamente que ayuda para el cuidado del eczema. Que Maylene supuestamente tiene eczema porque es bien delicada en su pielcita. Siempre se le anda poniendo como rojo y así como se le siente bien reseca. Entonces, esta te ayuda a proteger tu piel, a dejarla suavecita. A hidratarla y es Baby Dove. Es de la marca, de la línea de Baby Dove. Pero si tus hijos tienen piel reseca, esta te la recomiendo porque es bien buena. Nada más la he ocupado dos días con May y se la voy a seguir comprando porque es bien buena. Ok, ¿qué más, mi amor? Pásame eso. Nothing more. Bueno. Ya después de esto ya lo voy a cerrar el vlog y voy a poder meditar porque no les he subido y les he grabado pero no les he subido. Ok, otra cosa que compramos fue jabón para las manos, chicas, porque con todo esto que está pasando de la pandemia, del coronavirus, de esto y de aquello, no hay envíos en Groove. O bueno, no me han enviado todavía los pedidos que yo he hecho en Groove. Entonces, no tengo jabón para lavar las manos y me compré. Y de hecho, ahí en Target siempre tienen una área como que está, ¿verdad, mi amor? ¿Te acuerdas? Sí. Que hay un área donde está todo lo Mr. Mayers para las manos, para el piso, todo eso. No había nada, chicas. Entonces, estaba todo barrido. Es bien bueno. Este huele bien rico, este jabón. Ajá, huele rico. Y es bueno porque se nos había acabado el jabón para lavar las manos, para el baño y para la cocina. Entonces, ya, ya compramos. Y ahorita lo que nos vamos a poner a hacer con Ángel es, nos vamos a poner a lavar la alfombra. También compramos el líquido que ocupamos para lavar la alfombra. Este es el Bizzle. Y es el, el, no, ese no es el Heavy Duty. Este es el Clean and Refresh. Así es que, pues, ni modo, nos va a tocar con este. Pero este es bueno. Esta marca de Bizzle es bien bueno para lavar las alfombras. Me gustan más que la otra. Entonces, voy a lavar la alfombra con eso. Ahorita con Ángel que me ayude. Y también me traje este exfoliante, chicas, que es para la cara. Porque ya se me había acabado todo esto. Tenía mucho tiempo que no lo compraba. Y ya me hace falta. Vean, acá tengo dos manchitas de las espinillas. Y, pues, ya le hace falta uno, ¿no? Cuidarse su carita. Este supuestamente que te deja la piel suavecita. Ahí está. Así es que lo vamos a probar. Casi siempre yo utilizaba de esta misma marca, pero era de, creo, de mango. Entonces, vamos a probar este de miel y aguacate. Estoy segura que me lo va a dejar súper suavecita porque el aguacate hace maravillas con el pelo, con la cara, con todo. Y ya, chicas. Eso fue todo lo que compré en Target. Donelito, ¿cuánto tiempo? Ya, ya. ¿Qué cuenta? Los números. Qué bonito tu pelo. ¿Quién te lo cortó? Para no ir a pagar algo. Te dejas pelonear por tu mujer. Sí. Anda bien suave el pelo. Es que está haciendo un calor terrible aquí, Dios mío. No se puede. Pero nada, nos queríamos despedir de ustedes y agradecerles por seguir aquí con nosotros. ¿Verdad, mi amor? Sí, gracias. Muchísimas gracias por seguirnos viendo, por seguirnos dejando su apoyo, por esperarnos. Tanto nada, no se olviden que si este video les gustó, nos dejen su like, su comentario. Si no te has suscrito todavía, te invitamos a que te suscribas, comparte el video si tú así lo prefieres, con tu familia y amigos. Pero de lo más importante, no te olvides de sonreír, porque la paz comienza con una sonrisa. Bye. Bye. Ay, ya mucho tiempo no decíamos eso.